Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esto que es Noticias al Día, esperando hayan pasado una muy buena semana, un buen fin de semana, mejor dicho, de vacaciones, un fin de semana largo dentro de lo que fue esta pasada Semana Santa y por supuesto también dentro de lo que son estos días o esta otra semana también de azueto para muchos estudiantes, pues ojalá todavía lo sigan aprovechando. Dentro de lo que es la información preparada para este miércoles ya 24 de abril del 2019, continuarán recorridos de seguridad y vigilancia en calles y juntas auxiliares de Coronango. Autoridades de Coronango informaron que gracias al trabajo a través de la Dirección de Seguridad Pública, así como de Protección Civil, en coordinación con vialidad estatal y con apoyo de otros municipios vecinos, el periodo vacacional con motivo de las celebraciones de Semana Santa se mantuvo con saldo blanco, por lo que estos trabajos coordinados continuarán con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía, en general con los recorridos de seguridad y vigilancia en las calles de la cabecera municipal, así como de sus juntas auxiliares, en donde se ha contado con el apoyo y trabajo coordinado con militares, gendarmería y policía municipal. Continuando con más de la información, dentro de lo preparado para esta mitad de semana, dentro de este espacio, pobladores de Xocla amagan con cerrar autopista, exigen mayor seguridad. Luego de una reunión vecinal que sostuvieran este martes, tras los últimos robos que se registraron en casas habitación pobladores del municipio de San Miguel Xocla, quienes aseguran que se han registrado robos en diferentes viviendas de la localidad por sujetos fuertemente armados y encapuchados que se llevan el patrimonio de la familia, señalaron que entregarían un oficio firmado por todos los pobladores para que las autoridades municipales de Xocla tomen cartas en el asunto y refuercen la seguridad del municipio, pues de lo contrario amagaron con cerrar la autopista en México-Puebla con tal de ser escuchados por las autoridades no solo municipales, sino estatales y federales para combatir la delincuencia organizada de la que resaltaron, rebasa a los elementos policíacos con los que cuenta el municipio. Por su parte y a través de su cuenta oficial de Twitter, el Edith Ángel Flores Ramos señaló que la seguridad en Xocla es un factor relevante por lo que se está trabajando en el fortalecimiento de estrategias de seguridad con el gobierno federal y estatal, ante lo cual se comprometió a fortalecer la seguridad a través de la gestión de una base militar, así como con el apoyo de la Policía Federal y Estatal, brindando y facilitando el espacio adecuado para su establecimiento. Asimismo y ya este mismo día dio a conocer de la realización de un operativo de seguridad con el apoyo de Sedena, Policía Militar y Policía Municipal. Y por supuesto ahí parte de las imágenes de estas acciones realizadas ya durante la tarde de este miércoles. En otra de las notas buscará Xocla redefinir límites territoriales con municipios vecinos. La Cíndico Municipal de San Miguel Xocla, Araceli Pérez Vega, dio a conocer sobre diversos conflictos limítrofes que este municipio registra con jurisdicciones vecinas. Y es que presuntamente algunas autoridades están haciendo actos de gobierno en la zona. Al respecto, señaló que aunque ya se han celebrado diversas reuniones, no solo con representantes de los ayuntamientos de Zacatelco y Coronango, sino también de Claltenango y Nativitas, con los cuales Colinda Xocla precisó que con las últimas dos se aclararon las franjas territoriales compartidas, pero no así con las dos primeras, de las cuales, dijo, llegan a brindar vigilancia y dotan a los habitantes de varios servicios básicos en el caso del municipio de Tlaxcalteca, mientras que, por otro lado, muchas personas escrituran sus predios en Coronango cuando deberían hacerlo en Xocla. Finalmente, Pérez Vega confió en que se logre redefinir el territorio del municipio que cuenta con documentos históricos y jurídicos, los cuales, dijo, respaldarán su defensa limítrofe. En más de la información preparada dentro de lo que es este espacio de noticias al día, dentro de este miércoles 24 de abril, reestructurar a las policías estatal y municipal ofrece Miguel Barbosa en gira por Juan Cebonilla. Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador del Estado por la coalición Juntos Haremos Historia, dio a conocer en gira proselitista por el municipio de Juan Cebonilla este 22 de abril, que como primera acción de gobierno será reestructurar a las policías estatales y municipales y para ello se dispondrán de los recursos necesarios, resaltando que ganarán lo mismo que un elemento de la policía estatal, además de contar con los mismos instrumentos tecnológicos y armamento necesario con cargo al erario estatal. Asimismo, Barbosa Huerta mencionó que de esta manera se sumarán esfuerzos coordinados con la Guardia Nacional a fin de establecer una estrategia común para disolver a las bandas del crimen, así como el de trabajar coordinadamente con las policías de los estados vecinos a fin de erradicar la condición de violencia que existe actualmente y por supuesto no solo dentro de esta zona sino prácticamente dentro de lo que es todo el estado y ya habría que ver en su momento de darse el caso que también se van conjuntando ahí los trabajos de un estado y otro. Por otro lado, realizan primer macrosimulacro de evacuación en comunidades cercanas al Popocatépetl ante la actividad volcánica que ha presentado en las últimas semanas el Popocatépetl en la comunidad de San Mateo Solco, perteneciente al municipio de San Andrés Calpan, dependencias estatales y federales realizaron el primer simulacro de evacuación este 24 de abril y es que de acuerdo con las autoridades, regiones como Calpan, San Nicolás de los Ranchos, San Juan Tianguiz Manalco, San Pedro Benito Juárez, Tochimilco y Naltican son los municipios poblanos que rodean el volcán por lo que podrían ser las comunidades con mayor riesgo ante una actividad volcánica mayor, por lo que ya se preparan ante cualquier posible incremento de actividad volcánica en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Educación Pública y elementos de la Policía Municipal quienes colaboran en la instalación y operación de refugios temporales y bueno de esto le repito es un simulacro así es que próximamente pues también se estarán realizando ese tipo de actividades en algunos otros municipios para que lo contemple. En otra nota San Nicolás de los Ranchos entre los municipios con mayor número de incendios en Puebla en un reporte con fecha de corte al 18 de abril la Comisión Nacional Forestal Conafor en Puebla informó que los municipios con mayor número de incendios fueron Tlachichuca con 36, Puebla, San Nicolás de los Ranchos y Sacaclan cada uno con 16, en Tepaclasco de Hidalgo fueron 15, San Salvador el Seco y Clahuapan 11, La Fragua tuvo 9, Oriental 8 y Libre siendo las mayores afectaciones en Coetzala con 1.500 hectáreas, San Salvador el Seco 1.037.20 hectáreas, Tlachichuca con 941.23, Puebla 661.01 hectáreas, Libres 573.50, Chilchocla 397.92, Saucla 393.36, San Nicolás de los Ranchos 373.85 hectáreas y Atsicincla con 283.30 hectáreas, colocando a la entidad en cuarto lugar a nivel nacional respecto al número de siniestros registrados en lo que va del año y por supuesto de nueva cuenta también desde aquí le hacemos la invitación para que no deje colillas de cigarros, no deje ningún tipo de artefacto prendiendo o con brasas dentro de alguna zona boscosa o que pudiera generar algún incendio. Todo esto pues bueno con el fin de seguir cuidando nuestra casa común que es pues prácticamente toda el área por la que circulamos. En otra de las notas la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo llevarán a cabo o llevarán a cabo mejor dicho este jueves 25 de abril en la plaza principal de la localidad a partir de las 3 de la tarde una serie de actividades contempladas dentro del programa denominado Caravanas Culturales el cual incluye un programa con la participación de Trovadores de Puebla, un ballet folclórico juvenil, títeres, cuentacuentos, mini talleres de arte sustentable y artístico con la creación de antifaces, papalotes y otros artículos así como teatro y circo olín para los cuales toda la familia podrá asistir y ser partícipe ya que es un evento al aire libre en el que se van a divertir bastante. Así es que todas aquellas personas, aquellas comunidades cercanas a este municipio y del mismo municipio, no olviden este jueves estarán realizando todas estas actividades allá en la plaza pública de Chautzingo. En otra de las notas, integrantes de orden marzónica justifican parrillada de cocodrilo en Guajotzingo. Juan Núñez Salameda, integrante de la orden marzónica de Puebla que fue señalado en diversos medios y a través de redes sociodigitales directamente de haber cocinado un par de cocodrilos en conferencia de prensa este martes, aseguró y mostró pruebas de que todo fue realizado de manera legal, además de que fue con fines altruistas. Quiero decirles que nuestra institución y nuestro grupo de amigos apoya a causas nobles, generalmente este tipo de causas no se les da tanta difusión porque no tienen ningún carácter político, no buscan el reconocimiento ni el agradecimiento de nadie ni de nada, es algo que hacemos por convicción propia. Por eso es que generalmente no se le da difusión a todo ese trabajo, pero bueno hoy nos vemos en la necesidad de hacerlo. Nosotros, estos eventos que organizamos no necesariamente son carnes asadas, tienen como intención recaudar fondos que son destinados a diferentes actos de filatología. Es por eso que el 6 de abril programamos realizar un evento en el que cotizamos con la empresa denominada El Colibrí de la Antigua, una sociedad de producción rural que tiene un permiso emitido por la Semarnat y por la Trofepa desde 1999, donde le otorgan a esta unidad de manejo ambiental el permiso para el manejo de ejemplares de una especie de cocodrilo que se llama cocodrilo moreleti. Entonces, ellos venden infinidad de productos derivados de esta especie de cocodrilo que no se encuentra en extinción, hay miles de ejemplares en México, incluso es conocido como el cocodrilo mexicano y ellos venden subproductos de esta especie, desde una cartera hasta aceite para tratamientos de carácter médico. Hacemos una cotización a esta empresa, después de hacer la cotización adquirimos dos ejemplares. Esta adquisición no se hace con un recurso propio, se hace con la contribución de todos y cada uno de los miembros que formamos parte de nuestra institución, puesto que la causa es colectiva, es por eso que todos aportan un granito de arena. Si bien es cierto, soy el anfitrión y el encargado de direccionar la compra y todo lo que ustedes quieran, no se hace con un recurso propio, hago una aportación. Posteriormente a eso, hacemos el pago y los ejemplares nos llegan a través de Aeroméxico con el número de guía 139-607-20-55-3. Este es el número de guía, los animales nos llegan por avión, nos llegan en dos hieleras con su guía sanitaria, su certificado, su sanitario, porque hay que cumplir con las leyes y el reglamento por la semana, las cuestiones hasta de su pris, etc. Una vez que nosotros llevamos a cabo este evento el día 6 de abril, no hubo mayor problema. Comenzaron a circular fotografías en los perfiles y en las redes de nuestras amistades y de personas que acudieron al evento. El consumo de la carne es totalmente legal y tenía una causa no. Los recursos, particularmente de este evento, van a ser destinados a un evento que vamos a tener en el mes de junio, donde los recursos se van a ocupar para un acto de filantropía con los niños del Capacitz Puebla, son niños con VIH. Es información muy sensible que nosotros generalmente en los 10 años de participación en estos eventos, generalmente no se suben imágenes, sobre todo para cuidar la identidad de los pequeños, por mil razones. Yo en lo particular me sumo a esta nueva causa en diciembre del 2017 y hasta la fecha contribuyo activamente en este tipo de causas. Y para ir concluyendo con nuestra información de este miércoles 24 de abril, trabajadores despedidos de fábrica de piezas automotrices en Guajotzingo exigen liquidación. Los empleados mencionaron que el dueño de la empresa dedicada a la fabricación de piezas automotrices y sistemas de inyección OTT se había comprometido a liquidarlos este martes en la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin embargo, aprovechó para sacar la maquinaria que era el único seguro al que podían recurrir los trabajadores en caso de incumplimiento. Y es que, pues al respecto, los trabajadores acusaron que efectivamente, mientras ellos se encontraban en Puebla, la empresa fue saqueada. No obstante, exigieron al propietario cumpla con su palabra y les otorgue lo que por ley les corresponde y, por lo tanto, pues aseguraron que no van a quitar el dedo del renglón hasta que, bueno, pues les sean cumplidos ahí con sus pagos correspondientes. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias Aliem, dentro de lo que es, pues ya estos últimos días, estas últimas semanas de esta última semana, prácticamente, o semana y media del mes de abril, en donde, pues bueno, ya sabe, le vamos dando a conocer aquella información relevante que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Guajotzingo. Además, si usted gusta conocer un poco más de información más amplia, lo puede hacer visitando nuestra página en Facebook, siguiéndonos, dándole like y, por supuesto, suscribiéndose ahí a las actualizaciones que se van generando, que es Garco Producciones, ahí usted va a conocer una información mucho más amplia dentro del ámbito estatal, nacional e incluso internacional. Síganos en cada una de nuestras emisiones, recuerde, estamos nuevamente de vuelta para darle a conocer toda la información cada lunes, miércoles y viernes correspondiente al octavo distrito. Pásenlo muy bien, esto fue todo por nuestra parte y lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo aquí en Noticias al Día. 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 Gracias por ver el video